¡Suscríbete! 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 Tus ojos me brindan amor, tus labios me dan el sabor Nunca pensaba tenerte conmigo Mi vida se empezó a olvidar porque conmigo está Nunca pensaba en tenerte, tus ojos mi pasión Tu amor me hizo más fuerte, tus labios el sabor Nunca pensaba en tenerte, tus ojos mi pasión Tu amor me hizo más fuerte, tus labios el sabor Tus labios el sabor La Patagonia está sonando, así suena, Factor ¡Siete! ¡Siete! ¡Decifoleti para el mundo! Tu amor no le gustó, tu amor! Gracias.